El domingo se respira fútbol en la pantalla de BTV. A partir de las 16 horas, comenzamos a palpitar el duelo entre Villa Teresa y Plaza Colonia. A las 18.30 horas, desde el Centenario, la previa y la contienda de Peñarol Defensor. Y al cierre, el postfútbol con el resumen de la fecha. A pura emoción el torneo clausura en la pantalla de BTV.